Buenas noches, os voy a presentar a tres aventureros murcianos que están unos días de vacaciones en Uganda y bueno, les veo aquí tranquilamente tomándose una cervecita después de haber hecho los gorilas y nos van a contar a ver qué tal les ha ido el viaje. Y bueno, os presento en primer lugar Isabel. Buenas noches Isa. Hola. Ascensión. Hola. O María aquí. O María. O María. Aquí soy María. Muy bien. En África soy María. Y también Antonio, que bueno, pues nos va a empezar a contar un poco a ver qué le ha parecido el viaje. Bueno, pues el viaje ha sido muy completo y muy bonito. Hemos empezado en... Salimos de Entebbe en dirección a Marchinson y dormimos allí en el Hotel Spacuba, que es un hotel que está muy bien, porque es un hotel muy africano y muy agradable, muy agradable y en un entorno natural muy bonito. ¿Qué tal se come Antonio allí? Se come fantásticamente bien. Muy bien, fenomenal. Tal vez el mejor de todos los sitios donde hemos estado. De comer, sí. Sí, una carne de cebú muy buena. ¿En serio que os han puesto carne de cebú? Sí. La carne de cebú está muy buena y además muy tierna. Y nada tiene que ver con la ternera que conocemos nosotros, aunque el animal es parecido, pero la carne es mucho más tierna y mucho más sabrosa. Qué bueno. Y bueno, ¿conseguir vosotras? Estuvimos en el parque de Marchinson y allí estuvimos viendo, bueno, para mí fue impresionante. Los elefantes. A mí fue lo que más me impactó. Y verlos súper cerca, familias enteras y muy bien, la verdad es que muy bien. Y luego el paseo en barca hasta llegar a ver las cataratas, bueno, una pasada. Debe venir el río Nilo súper crecido, ¿verdad? Sí, el río Nilo estaba muy crecido y bueno, la verdad es que impresionaba acercarse a las cataratas. Y bueno, estoy volviendo también animales por las orillas, muchos tipos de pájaros. ¿Y los hipos? ¿Viste muchos hipos desde el barco? Sí, vimos bastante. Muchos hipos. Hipos ahí a morir. ¿Y elefantes, Isa? Elefantes muy chulos en mitad del camino. Sí, sí. Luego otra familia que vimos cuando íbamos a coger la barca, que estaban justo delante de nosotros, no podíamos coger las barcas. Y todo eso te emociona, te da un puntillo así de adrenalina. Eso fue muy bonito porque... Y estuvo chulo, sí. ¿Y las jirafas de Rochi las visteis muchas? Sí, sí, sí. Qué bueno. Porque esas son las jirafas, antilopes, fagoteros... Cobos. Hasta una hiena que se cruzó, que la vi yo solo, porque se cruzó muy rápido. No son muy típicas las hienas aquí, o sea que has tenido suerte. Sí. ¿Y qué te digo? ¿Yo visteis algún leopardo? Porque también me han contado que hay mucho... ¿No? No. Qué pena. Habrá que volver con Surma. Pero tendremos que volver con Surma. Bueno, nada, seguirnos contando. Bueno, aprovecho y os pregunto qué tal con Surma. Contadme. Bueno, con Surma muy bien. Sí, estupendo. Hemos hecho el viaje a nuestro gusto, lo hemos organizado nosotros. Ellos nos han dado todo lo que necesitábamos. Un chofer, un guía, el coche... Han estado ahí siempre pendientes. Sí, vosotros que sois muy aventuros... Hemos ido totalmente por libre y hemos ido haciendo lo que nos apetecía en cada momento. Lo sé, lo sé. Cosa que no es habitual en este tipo de viajes, ¿no? Sé que sois aventureros y muy mochileros y, bueno, es de las pocas experiencias que habéis tenido a través de una agencia y que me imagino que se pueda hacer que podáis seguir confiando en las agencias para organizarlo igualmente a medida. En todas, no. En Surma sí. En Surma expediciones, sí. Bueno, gracias. Hemos tenido muy buena experiencia con vosotros, entonces... Gracias, gracias. Pues sí, podremos seguir haciendo cosas. Pues seguirme contando el viaje y que a la gente le está gustando mucho. A mí hay una cosa que me impresionó mucho y que me gustó mucho, es que cuando estábamos en las barcas, como ha dicho Isabel, había cantidad de elefantes allí metiéndose por el agua, no nos dejaban acercarnos a las barcas y además eran muy grandes porque ahí se veía realmente el contraste. Estaban las casas de los barqueros allí y los elefantes al lado y ahí se veía realmente el contraste de los elefantes y además estaban muy cerca nuestra. Podríamos acercarnos muchísimo, no nos acercábamos más por precaución. Sí, sí, por seguridad, claro. Pero estuvimos a 4 o 5 metros de ellos y... Es que con la crecida del Nilo estaba todo anegado de agua, entonces para llegar a coger las barcas, toda esa zona estaba llena de agua y habían aprovechado los elefantes para beber y darse allí sus baños en esa orilla que se había hecho, ¿no? Lo estáis contando y nos estáis enviando a todos con la imaginación allí a ver los elefantes bañándose. Sí, sí, pues estuvo muy bien. La verdad es que sí, está chulo. Sí, al día siguiente dormimos otra vez en Bakuba y al día siguiente hicimos una zona por el sur de Martinsson, cruzamos un puente que están haciendo actualmente, ¿no? Entonces conseguimos que nos dejaran pasar y nos fuimos hacia el lago... El lago Alberto. Alberto, nos fuimos hacia el lago Alberto y ahí estuvimos viendo muchas tribus y mucha gente que vivía en tribus, después en pueblos de pescadores, le llevamos caramelos, llevamos lobos. Qué bueno, es súper importante poder contribuir siempre aquí con la gente. Y los que lo agradecían mucho. Lo agradecían mucho, nos hicimos fotos con todo el mundo, nos dejaban hacernos fotos con tranquilidad. ¿Sentiste inseguridad en todo momento, en este momento de COVID? Sí, nosotros hemos estado con seguridad, no solamente frente al COVID, sino con seguridad en todo sitio. Nosotros pensamos que África es un país totalmente seguro, por lo menos la mayoría de los países de África me refiero. Y no es necesario ningún tipo de protección especial. Es más seguro incluso que muchas zonas de España. Muy bien. La gente piensa que venir a África es no saber dónde te metes y realmente te encuentras, pues eso, lo que es África. La alegría de los niños, de la gente, a pesar de la pobreza y de lo poco que tienen, te dan lo que tienen y siempre con alegría. Y la gente es súper amable, ¿verdad? Y agradece todo lo que le agradece. Siempre, lo que tú recibes. Ya no es lo que tú das, sino lo que tú recibes de ellos. Tú recibes mucho más de lo que nosotros le damos a ellos. Yo soy muy partidario de que, me atrevo a decir incluso la palabra a todo el mundo, si no puede venir, al menos sí debería intentar ver cómo vive aquí la gente. Y cómo da todo lo que tiene. Y ese dicho real que a mí me encanta tanto y pongo siempre en valor aquí es que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Y aquí en este país, yo creo que todo el mundo se da cuenta y vosotros que habéis viajado por muchos países de África os dais cuenta de que sigue siendo así. Sí, es así. Pero bueno, no nos pongamos melancólicos y seguir contándonos el viaje que nos parece muy interesante. Si contáis vosotros lo de las minas de sal, que fuimos... Ah, qué bueno. Sí, porque luego seguimos, pasamos por Masindi, pero bueno, fue un poco escala, ¿no? Y siguiendo camino hacia el Queen Elizabeth, primero pasamos por Kivale, por el Kivale Forest, para ver los chimpancés. Pero de camino hacia Kivale quisimos pasar por un pueblo que hay en la costa del lago Alberto también, que hay unos manantiales de donde sacan sal de una manera muy rudimentaria y arcaica. Y con el peligro que eso conlleva, ¿eh? Para la integridad física de las personas. Pero fíjate, es una gente que no tiene ningún problema en la piel debido a las sales. Y son pobres porque es que allí además el acceso es muy complicado porque es una pista con muchísima inclinación. No pueden bajar ni autobuses, ni coches normales. Ni coches actuales. Ni coches actuales. Ni coches necesitas un 4x4. Con lo cual la gente del pueblo, para recibir el agua, para recibir arroz o cualquier cosa que necesiten, tienen que traerlo desde la parte alta de la montaña. Andando. Andando. Claro. Porque no tienen otro medio, ¿no? Y bueno, pues también estuvimos con todo el pueblo, con los niños, con las mujeres, viendo las casas, cómo hacían la ebullición, el proceso de hacer la sal. La obtención de sal. Y bueno, pues compramos un... Nos llevamos un cono de sal. Un cono de saña. Y hacían una cosa muy interesante, aparte de la forma de hacer la sal, que era, cogían la tierra salada porque lo que salía de la tierra era agua, agua muy caliente. Entonces este agua caliente pasaba por tierra, por la tierra que la tierra era con bastante sal. Y entonces cogían y esa tierra la dejaban secar para que la sal saliera y también se concentrara más. Toda esa tierra después de seca la metían en un barreño, en un barreño que le hacían un agujero por la parte inferior, le ponían un poco de tierra y de arena, de arena del borde del lago, para que filtrara. Para que filtrara. Y debajo ponían otro barreño. Entonces el agua que caía abajo tenía un contenido de sal muchísimo mayor. Qué bueno. Ese contenido de sal, ese contenido de sal, después lo llevaban en... A las casas. En barreños, lo llevaban a las casas y en unas chozas que tenían con leña, hacían un fuego y entonces lo ponían a hervir. Cuando hervía, iban sacando la sal que la iban echando, la iban echando encima, la iban echando como si fuera una estalagmita, la iban echando encima y aparecía un cono que se parecía una estalagmita de sal. Muy bonito. Qué bueno. Muy bonito. Y ahí había otra cosa muy interesante, es que como es un pueblo además pescador, pues tenían en la zona de sus casas, tenían unas cabañas, unas cabañas que eran para ahumar pescado. Entonces ellos cogían en una cabaña cuadrada de aproximadamente dos metros por uno y medio, cogían, lo llevaban de madera, lo ponían de un fuego y después hacían una parrilla con caña y ahí ponían, ponían en la parte alta, le ponían cuando el fuego ese no era fuego, era humo. Lo que hacían era, era un, era que empezara a herder, pero después lo apagaban, salían. Y entonces dejaban, dejaban el pescado encima de las cañas y lo dejaban tiempo y se iba ahumando. Pescado que previamente le habían echado bastante cantidad de sal. Y entonces hacían un pescado ahumado, salado, que tenía una... Pero no lo puede... ¿Tipo la tilapia que es típica de aquí? Sí. Muy bien. Sí, porque tilapia y había pez gato. Y había pez gato también, había varios tipos de... Pez gato y tilapia principalmente. ¿Habéis probado la tilapia? Sí, es buenísima. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena, sí. Muy buena. Muy buena. Y todo eso en el cuarto o quinto día que estáis contando. Sí, eso fue... Sí, al principio. Uf, hasta que lleguemos al día 12. Bueno, pues muy bien. Seguir contándonos, seguir contándonos. Después fuimos a Kivali. En Kivali fue la experiencia con los chimpancés. ¿Y dónde estaban los chimpancés? Porque todo el mundo se queja de que los chimpancés los ven muy lejos en los árboles. ¿Dónde estaban en Kivali? Contad la verdad. Al lado nuestro. Al lado nuestro en el suelo. Increíble. En el suelo. Vimos alguno por arriba en los árboles. Y bajaban, bajaban, bajaban. Que estaban durmiendo arriba en los árboles, ¿no? Entonces, que dicen cuando llegamos a la hora en la que suelen ya dejar de dormir y bajan a tierra a comer. Entonces, bueno, pues estás esperando a que bajen los ves arriba en los árboles y de repente pues empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y se ponen a comer. Incluso hicimos vídeos con algunos de ellos bajando. Sí. Qué bueno. Y luego al lado de ellos. Pero con una distancia como estamos tú y yo. Al lado. Increíble. Dos, tres metros de distancia. No, no, menos. Increíble. Bueno, yo he visto las fotos. Para mí me parece creíble, pero imagino que el que esté viendo el vídeo no sé lo que hará. Pero bueno, yo doy fe de que es cierto. Sí, sí. ¿Qué tal los alojamientos hasta el momento? Muy bien, muy bien, muy bien. Masindi fue muy agradable porque después del parque Martinsson dormimos una noche en Masindi, en Masindi de Paso. ¿En el hotel más antiguo de Uganda? Sí, era un hotel muy antiguo. Sí, donde durmieron cuando se hizo la película La reina de África, Jaffrey Bogart y Cáted y Jepón. Sí, en la habitación 5 y 6. Nosotros no teníamos esas, pero... Nosotros en la 14 y la 15. Nosotros en la 14 y la 15. Pero bueno, pero lo que... Estabais al lado de Hemingway, que pasó larguísimas temporadas en ese hotel, en la habitación 8. Y es más, Hemingway tiene la habitación 8 porque justo enfrente donde está el bar del hotel, y cuentan los antiguos dueños que muchas noches no llegaba ni a la habitación. Aunque se la hayan puesto enfrente, le hayan puesto el suelo de color rojo, no llegaba a la habitación. No era capaz de salir de la barra del bar. Es que el bar es impresionante, es precioso, se está súper agradable, tiene una música... Sí, un sitio muy colonial. En la que pueden estar dos o tres horas allí tranquilamente mientras te preparan la cena en un sitio fantástico. A mí me encanta ese hotel y, hombre, sé que está bastante antiguo, pero es que la historia que tiene ese hotel no la tiene ningún hotel en Uganda, ¿eh? Imaginaros, largas temporadas, Hemingway, todo el rodaje de la reina de África, Boggar y Catery. Sí, muy bien, muy bien. Además, que fue de este... Hemingway fue cuando tuvo un accidente, ¿no? Sí, sí, sí. De avioneta o... En dos ocasiones estuve allí por ese tema, sí, sí. Sí. Bueno, pues nada, continuar. Después de los chimpancés, ¿para dónde fuisteis? Queen Elizabeth. Qué bueno. El parque estrella de Uganda. ¿Qué visteis en el parque estrella de Uganda? ¿Hicisteis safari? Hicimos safari, hicimos el canal de Cacinga, en Barca. Lo que pasa es que nos pilló la tarde de tormenta, tormenta. Ahora empieza la época de lluvias, correcto. Y, bueno, pues había millones de hipopótamos que además nos acercamos un montón a ellos. Era increíble la cantidad de hipopótamos que había. Pero claro, los animales que vienen, los leones, los elefantes y todo, que bajan a beber al río, pues al lago, bueno, al lago, al canal, no había. Yo puedo dar fe de que se ven y se ven mucho, ¿eh? Todavía la semana pasada hemos estado nosotros viendo bastantes, una manada muy grande y había un par de manadas por ahí. Aunque elefantes vimos en la entrada al hotel, que el Butch Lodge es un hotel impresionante, es muy bonito. Es el que más nos ha gustado del... Nos ha gustado muchísimo. Típico africano. Típico africano. De safari, con los tentes cam. Y además muy agradable y en un sitio espectacular. Un sitio espectacular. Por allí. Porque vibraba la cama. Vibraba la habitación. La noche que hemos coincidido en el Butch Lodge, con el chico de Santander, se ha levantado el 1 a la mañana y ha visto un elefante delante de su... Ah, ¿sí? Sí, sí, me lo estaba contando al desayuno. Nosotros pensamos que era un elefante porque vibró... Vibró, sí, vibró mucho. Pues esto me lo ha contado el chico de Santander. Y cuando yo he llegado el día antes que vosotros, según hemos aparcado los coches, allí estaba un hipopótamo fuera de hierba comiendo la hierba. Sí, sí. A mí me encanta ese alojamiento. Sobre todo lo que más me encanta es la ducha exterior. Bueno, una pasada. Viendo las estrellas como estamos viviendo ahora mismo. Es que esa ducha no se puede perdonar. Yo me duché lloviendo y por la noche y me duché. Una pasada. Bueno, y después de estas dos noches en el Bus Lodge y de haber hecho el safari, ¿para dónde habéis continuado? Seguimos hacia el sur porque queríamos ver la parte sur del Queen Elizabeth donde están los leones. Trepadores. Bueno, hay una cosa que nos hemos saltado, que en Queen Elizabeth sí vimos unas leonas. Qué bueno. Con sus cachorros. Muy bueno. Con sus cachorros, sí. Que aunque es un parque, había más gente porque en los demás sitios estaba prácticamente vacío debido al COVID posiblemente. Pero bueno, estuvimos viendo ahí unas leonas que no habíamos visto. en otros sitios. Pues me alegra, me alegra. ¿Y continuaste entonces de Queen Elizabeth? Sí, al sur. A Isasha. Muy bien. A ver si... Ah, bueno, pues eso con la idea de poder ver los leones trepadores. ¿Tuvisteis suerte? No. Bueno, esto es lo que tienen los safaris y... Los animales no están esperando a que tú llegues. Claro. Ellos hacen su vida y si tú te los encuentras... Vimos elefantes, vimos otro tipo de antillo que aquí no me acuerdo como se llama. Sí, los copis. Topis. Que son muy bonitos. Los topis. Muy bonitos. Aquí tienen un familiar que es el Harvest, que es el mismo, pero en vez de tener el culo más azul o más... La pierna un poco más del otro color son más normales, más marrones. ¿Y de Isasha para dónde bajasteis? También estuvimos allí en un lodge que estuvo muy agradable. También eran cabañas, cerca de un río. Se oían también los monos. Sí, había muchísimos monos por allí. Sí, la noche oyendo los monos. Sí, en Isasha Jungle Lodge creo que era. Jungle Lodge, sí. Y después ya vinimos a los gorilas. Nos vinimos hacia acá. Atravesamos parte del impenetrable Windy. Lo atravesamos por la montaña. Espectacular. Un camino espectacular. Espectacular. De todo terreno, con zonas... Paisajes. Con unos paisajes increíbles. Tantas zonas de té, de patatas. Con unos monos que no recuerdo cómo se llaman, pero había unos que tenían los huevos azules. El blue velvet. Tenía los huevos azules y tengo fotos que se le ven los huevos azules. Y florescentes. Sí, sí, sí. Bien azules y bien florescentes. Muy chulo. Sí, sí. Muy chulo. Bueno, ¿y qué tal hoy los gorilas? Contadme. Bueno, eso ya es... Es espectacular. No hay palabras. Esa es la culminación del viaje. ¿Lo recomendáis a todo el mundo? ¿Qué tanto miedo da? ¿Cómo será el trekking? ¿Podré, no podré? Ningún problema. Ni miedo de trekking, ni miedo a acercar a los gorilas. Porque además de que ya están habituados al hombre, te encuentras muy seguro con los rangers y con... bueno, siempre viene un militar o un policía, por si acaso ocurre algo, pero... Pero no ocurre nada. Pero te encuentras muy seguro con ellos. Bueno, aquí los animales son súper dóciles, ellos están acostumbrados a las personas, están casi siempre por la noche, están los guardas con ellos y viendo hacia dónde se mueven, se nos quedaban mirando tranquilamente, nosotros estábamos allí, hemos estado a dos o tres metros de ellos, aunque nos decían a diez, pero hemos estado en alguna ocasión. Es que también se acercaban ellos. A tres metros de ellos. También no era que te acercaras tú, sino que se acercaba el gorila. Súper dóciles, bueno, y era una experiencia increíble. Yo creo que es el animal más impresionante que existe en la tierra de todos los animales que hay. Para el que no lo sepa, las familias de los gorilas están las 24 horas custodiados, por decirlo de alguna forma, por varios rangers, que es lo que hacen que los gorilas sigan acostumbrados a la presencia humana y, por supuesto, los rangers están pendientes de ellos por el tema de la caza furtiva y por el tema también de saber dónde están para que luego la gente pueda saber cómo está de lejos o no pueda estar de lejos para iniciar el trekking. Bueno, pues nada, pues con este día impresionante de gorilas, os damos las gracias por venir con Surma Expediciones. Os esperamos nuevamente en otro destino. Sí, esperemos que pronto podamos ir a Etiopía o a Tanzania o a Noto con Surma Expediciones. Brindo por vosotros, permitidme que yo no lo pueda hacer, que no llego, pero un brindis por vosotros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo, porque ha sido un viaje increíble. Estupendo. A vosotros por venir. Gracias.